muy buenas chicos como están sean bienvenidos el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de jelland y de jutao como podemos ver tenemos que el banner se va a celebrar la próxima semana a partir del día 7 hasta el día 28 de febrero va a estar unas tres semanitas lo que resta ya de esta versión vale jutao tanto como jelan van a estar viniendo con algunos personajes como lo son sin que veido y la famosísima este como se llama ninguan vale primero que nada quiero aclarar que voy a dejar por aquí el link arribita donde precisamente van a poder ustedes ver qué pienso sobre los dos personajes de cinco estrellas con otros dos que están actualmente en el bar recomiendo lo vayan a ver porque allí me expresa un poquito mejor de los personajes pero de manera general chicos si hablamos de jelland tiene una utilidad muy alta es muy buen personaje es una copia a daño de sin que llamémoslo así obviamente es mujer es una waifu está más bonita lo que tú quieras su set es muy fácil de armar es un set de emblema sus composiciones se puede armar con muchas composiciones al ser de tipo agua no tiene ningún problema vale en ponerse al lado de cualquier conjunto de personas además es arquera puede atacar de lejos y en una habilidad para exploración y nada además de que al ponerse en una composición de todos aguas pues bueno obtiene más vida con lo cual le da más daño y pues obviamente al ser de vida es un personaje que aguanta cierta cantidad de daño bien por el otro lado chicos tenemos también a la señorita ajustado y obviamente no quiero alargarme porque esto ya lo expliqué más anteriormente tenemos ajustado por el otro lado que he ajustado pues bueno es un personaje que depende mucho de su vida es un personaje que está construido a vida se puede usar con dos sets ya sea con el set que yo lo tengo que en este caso es el set de bruja carmesí o muchas personas optan por un set que a mí definitivamente no me gusta pero tampoco es que sea malo vale porque te limita a solamente usar ataques cargados y su ultimate pues te lo deja pocho por así si lo muerto como te quiera llamar entonces tenemos que también puede usar purificación reminiscencia de purificación que es otro ser bastante bueno bien cuáles son las ventajas de ajustado si realmente usted quiere sacar la buena ajustado es un personaje tiene mucha vida va a aguantar bastante es un personaje que desgraciadamente necesita de un personaje como sin que oye lan que precisamente viene en este banner para ayudarla y también necesita mantener constantemente baja su vida de lo contrario el personaje pues no va a sacar su mayor provecho esto debido a que ella requiere tener menos del 50 por ciento de vida para sacar su mayor potencial esto no quiere decir que por eso ya es un mal personaje porque te van a matar recordemos que hay ciertos enemigos como los lobos que le van a afectar definitivamente a ella y va a ser muy difícil solamente contra esos enemigos usarla cualquier personaje obviamente tiene dificultad con esos enemigos que son los lobos pero ella tiene más dificultad precisamente porque tiene una vida que se ve consumida al usar su habilidad cada vez que nosotros usamos esta habilidad de la mariposa va a aumentar obviamente su daño y obviamente va a verse una dificultad de que al tener menos vida si va a aumentar su daño pero como los lobos bajan progresivamente o hacen una especie de sangrado continuo pues terminan demoliendo la vida y evitando que ya esté mucho tiempo en el campo lo cual que ya requiere bien otras cualidades que tienen por ahí el personaje que quizás a lo mejor se moló decirlo es que tiene un bono de probabilidad para aquellos que están en su equipo después de que ya haya usado la mariposa excelsa en este caso y haya usado guía hacia el más allá pues básicamente ella es decir cuando vaya a rotar le va a pasar un 12% de problemas a los compañeros lo cual viene bastante bien otra de las cualidades que tiene ella es que precisamente ya cuando lo tenemos con constelaciones puede transportarse sin gastar haciendo cargado sin gastar recarga de energía pero para esto necesita su constelación uno lo cual la hace un poquito más más complicada de sacarla esto no quiere decir que sea un mal personaje al contrario si te gusta el personaje sácalo tiene la limitante de que si tú eres free to play es un poquito más complicado que consigas un arma para ella eso también hay que decirlo y en general si hablamos de las dos cuál es mejor considero que llegan saca mucho más provecho que gusta pero por ejemplo si ya tienes a llegan para que quieres a sacarla otra vez porque es que va con justa pero bueno en fin este banner no es para ello recuerden que me pueden dar su comentario abajo si no me equivoco en algo y no puedo no le digo las suficientes características de gustado créanme que yo uso mucho tiempo ajustado y es un buen personaje muy bonito muy divertido tiene una buena voz lo mismo que llegan son divertidos interesantes y son muy diferentes a muchos otros personajes que consideran dps pero pues si tiene esas pequeñas pegas la pobrecita ejecutado no es que sea mala porque definitivamente no es mala es uno de los mejores dps que hay en el juego en el tipo piro por no decir que es uno de los mejorcitos de piro ya sabemos va a venir a la discusión de que la sangre es mejor y la chingada pero se han ligue soporte no es de peces vale en el sentido de que ella no va adelante ella pone su tornado y se va a fin cambiamos de tema y vamos ahora sí a los personajes vamos a los personajes que realmente vienen y aportan a este mano tenemos al señorito ching que como ya les hablé hace un momento hablamos de su homólogo que en este caso era yelan que es más enfocada al daño porque va aumentando su daño entre más tiempo esté en el campo o pegando su flex o de éste nos dado dudado flechitas no sé cómo le llamará en el caso de yelan se me fue por ahí y en el caso de sin que son sus espadas vale estas que están aquí mientras sin que usted en el campo o tenga este espadas va a mantenerse protegiendo y cada vez que se rompa una espada pues él va a aumentar no aumentar va a regalar un bonito de curación al personaje que obviamente esté en ese momento el campo además de reducir el daño también va a generar esa curación con lo cual viene bastante bien para proteger por ejemplo a personajes como gustado y tampoco no le cura suficiente como para que pues el personaje no no pueda estar en él con el conjunto de gustados sin que es un personaje que es de por así decirlo es de los personajes principales que de esto ya les hablaré en otro vídeo espero hacerlo pronto que con están por ejemplo en la tabla de los cinco mejores personajes considerados del juego como pueden ser bn xianglin sin que sacar oza y se me va alguno por ahí que no recuerdo ahorita hay que ella probablemente calle que me parece me acuerdo muy bien que es el personaje más usable a futuro que puede dar un beneficio dentro de los personajes iniciales en este caso los que acabo de mencionar exceptuando acá ella no son iniciales pero son los que mayormente la comunidad usa para muchas composiciones y son fáciles de usar fáciles de armar y además son cómodos para cualquier conjunto de personas y bien qué más puedo decirles de sitio además de que puede pegar doble patada requiere también de una espada esto hay que decirlo requiere esa para que tenga una espalda que es la espada de sacrificio su set es fácil de armar no necesitas buscar diferentes cosas en mi caso yo lo uso con dos de corazón de profundidad y dos de ritual nobleza pero la mayoría de gente nuevo ya lo están usando con el set de emblema el cual le da mucha más importancia al personaje precisamente porque la mayoría de su daño está en su último bien y bueno ese es sin que no quiero alargarme más porque me voy a alargar muchísimo no quiero hacer largo este vídeo vamos a pasarnos a la señorita veido de antemano les voy a decir que veido no es un personaje que yo uso usualmente pretendo usarlo y traer a futuro a lo mejor más aprendizaje de ella en mi cuenta secundaria pero si les puedo decir que veido es un personaje que va a mitigar mucho daño además de que puede repartir el daño a través de sus constelaciones no les hablo mucho de las constelaciones porque real sé que aquellos que van empezando el juego pues no conocen mucho de este tema y meterse este tema es más complejo eso es más para para una guía personalizada de este del personaje bien en el caso de veido también puede usar el set de emblema con lo cual tenemos un banner donde hay muchos personajes que usan un emblema como puede hacer gela como puede hacer 5 como puede hacer este caso pedido con lo cual pues bueno tenemos una practicidad de utilidad múltiple entre estos personajes que se pueden usar por ejemplo es la mayoría de estos personajes juntos si casi todos los van exceptuando a cómo se llama enigma que ya más adelante les voy a hablar para cómo funciona bien en el caso de veido chicos tenemos aquí por ejemplo que puede crear un escudo que cuando le pegan cierta cantidad de veces o bueno ella regresará el daño aumentado si logras activar esto en el momento preciso algo a los tipos dar souls pues ella te va a meter un daño aún más grande al enemigo y sirve bastante bien pero que no sabes usarla porque tú no juegas dar sol como un servidor que es una para dar sol porque no le gusta dar sol porque le frustra la pesta no le gusta no te preocupes tampoco es que vayas a necesitarlo vale simplemente con que pegues recargues le pongas una espada de recarga ella hace el suficiente daño posterior a eso ella se pone lo que es su ultimate que básicamente lo que va a ser el último es que va a transmitir cierta cantidad de rayitos a los enemigos con los cuales pues bueno básicamente va a poder pegarle a varios enemigos tipo como lo que hace en este caso y señales como pueden ver ahí por ejemplo si les estoy pegando les va a estar pegando ella con cierta cantidad o cada repetida cantidad de veces para que les pegue a diferentes enemigos como pueden ver nada más estoy pegando a uno y el daño se transmite a los demás así funciona la habilidad de beido con lo cual es un personaje bastante interesante si os gusta como soporte se ha dejado un poquito atrás anteriormente y se usaba también como dps también puede ir como dps mezclando dos sets tanto de perdón tanto de ritual de nobleza para aumentar su daño junto con dos piezas de ataque que serían para 18 por ciento ya saben que hay varios varios conjuntos de ataques no me voy a poner a hablarlo ahorita porque eso no viene al caso ahorita y fuera de eso pues nada más más que eso he ido pues nos da esa esa potencialidad además si hacemos bien el ataque nos va a dar perdón si hacemos bien el ataque en el momento al hogar sol como debe ser pues bueno tendremos un aumento en el ataque el normal y la velocidad de ataque pero esto es para más como una beido que va más adelante al dps es decir que va adelante de los demás equipos bien por último tenemos por aquí a ninguan la que probablemente si se vea más rara en este banner que no tengan no es que no tenga una utilidad sino que ella pues precisamente tiene ciertas cosas que me gusta decir que son particulares y únicas solamente de su categoría como lo son todos los geos y en ninguna permite crear una pantalla que como ya vieron en el campo ya la puse esta pantalla te cubre de algunos daños que te hagan de ataques lejanos con lo cual no es necesario por lo cual acercarse a los enemigos además de esa pantalla también puede pegarle a los enemigos también va a multiplicarse con constelaciones además de que cuando ella pegue con ataques normales pues va a generar una especie de cristales como pueden ver esos que están ahí arriba de mí y cuando tire su ultimate pues bueno tirará también esos cristales o simplemente si no quieres tirar el ultimate pues simplemente ahí van a salir los cristales en este caso los tiras y sigan los enemigos yo en mi caso salen un montón de cristales después del último porque tengo las constelaciones pero con simplemente pegarle tres cuatro golpes a los enemigos de manera natural te van a salir unos cristales al hacer un cargado pues bueno ella tirará esos cristales junto con esa pequeña bolita otras cuestiones que también funcionan bastante bien en igual si es que usted la quiere sacar yo recomiendo que si va a sacar a ninguan la use con songly yo por ejemplo la uso mucho con songly y es perfectamente útil de hecho es uno de los personajes que al menos a mí me ha salido al principio del juego bastante y el inicio del juego es muy buena como dps aún sin ser un cinco estrellas bien la pantalla está también da bueno daño geo aumenta el daño geo con lo cual viene bastante bien si vas en un equipo que o con songly y ella haciendo el dps otras cuestiones que también vienen importantes de ella es que también por ejemplo y eso no lo dije en los diferentes personajes se me pasó es que ella permite encontrar minerales cuando tú vas empezando el juego es muy difícil encontrar los minerales y cosas que encuentre que necesites en el mapa con lo cual esta es una habilidad que ella tiene y funciona muy bien para que te vayas adaptando al juego si bien ya existe un mapa donde tú puedes encontrar toda la información donde se encuentran todos los objetos o en ninguan cuando vas iniciando y no sabes de esos detalles ninguno te puede ayudar a encontrar esos minerales de una manera mucho más sencilla en el caso de los demás pues bueno ésta permite nadar un poco más y en el caso de zinc yo pues bueno te permite este súper importante su vida tampoco la dije de signo permite que pues bueno puedas ahorrar un 25% de recursos a la hora de usar como se llama de fabricar materiales de talento y nada chicos pues bueno eso ha sido el banner espero que les sirva esta información y pues nada simplemente decirles muchísimas gracias por ver este vídeo ya saben como siempre déjenme allá bajito sus comentarios yo los voy a leer si usted piensa que se me olvidó de decir algún detalle de ninguan de beido de zinc yo recuerden que el vídeo yo lo hago con la intención de informar y con los poco mucho conocimiento que yo tengo recuerden que también a veces nosotros los jugadores en contenidos ponemos un poquito nervioso al menos yo no me gusta hacer guiones y esas detalles porque quiero hablarles de manera fresca y si se me olvida algo ustedes tienen la opinión para comentar tienen allá la cajita de comentarios para comentar y pues nada nos veríamos hasta la próxima espero les haya servido el vídeo yo soy bien me despido y nos vemos y